El próximo sábado partido clásico en la sede de gobierno, Álvaro Peña está con el ojo en tinta, quiere sacar un buen resultado para borrar la mala imagen de su debut en el torneo que se está disputando. No, nosotros siempre respetamos a todos, pero yo siempre soy una persona que no me olvido de los resultados y las cosas que hemos vivido. Ellos en el anterior campeonato nos ganaron 5-1, nos golearon, pero no fue un partido tampoco, si hacemos un análisis de cómo jugaron ellos y las ocasiones que nosotros tuvimos fallando un penal y todo eso, y vamos por la revancha. El encuentro contra Bolívar se modificó para el día sábado 1 de septiembre a las 4 de la tarde en la ciudad de La Paz. Para este cotejo el técnico Peña no podrá contar con Serginho, que aún se encuentra recuperándose de la lesión en el codo, Cristian Chávez y Jerko Vallejos por expulsión, y Ricardo Pediel que se encuentra en la etapa final de recuperación. El estratega manifestó que no realizará cambios para este encuentro. No, pero ese es más bueno, no, se va a entrar, pienso que entra el mismo equipo, nada más que las variantes que tengo son en el caso de Barrón y Marco de Lima. Ya, entonces, vamos a ver cuál de las dos resulta en esta semana más importante para el partido del sábado.